Él está en Modo Promo, ese estado de ánimo en el que nada le molesta, porque ganó un auto cero kilómetros. Tú también gana uno de los autos que sorteamos cada semana, o uno de los cientos de premios tecnológicos. Participa comprando en nuestros centros comerciales Larcomar, Megaplaza y Outlet Arauco a nivel nacional. Por cada 30 soles de compra, tienes una opción para ganar. A más compras, más oportunidades de ganar. Entérate más en www.modopromo.pe